El dengue a nivel mundial pasó de ser una situación controlada a convertirse en una epidemia este 2023. El panorama actual de dengue, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, se ha visto empeorado. En México, por ejemplo, se han reportado seis veces más casos de dengue en este año que en el año pasado. Y de defunciones, por ejemplo, este año ya se han confirmado 88 defunciones por dengue, comparadas con 14 que se habían presentado en el 2022. Yucatán, Morelos, Quintana Roo y Veracruz son las entidades más afectadas por el aumento de casos de dengue en su población. Algo que produce muy característico el virus del dengue es dolor, dolor articular y dolor muscular. Es un dolor, no como el de la artritis, es un dolor articular, como si nos golpearan y nos dolieran los huesos, nos dolieran los músculos. Por eso también se le llama como fiebre quebrantahuesos, porque es tan fuerte el dolor en las articulaciones y en los músculos que las personas a veces no soportan ni siquiera estarse moviendo por el dolor. Para evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad, la senadora Cecilia Sánchez hizo un llamado a implementar las campañas informativas y de prevención que reduzcan el aumento de casos. Dicho llamado se suma a un exhorto anterior dirigido a las entidades donde se registran más casos de dengue. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Salud a que remiten un informe sobre las compras que ha realizado la Federación en la adquisición de insecticidas. Y tercero, se exhorta a las instituciones de salud de los estados de Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco para que intensifiquen las acciones de promoción y protección de la salud a fin de evitar el aumento de los casos de dengue. Autoridades sanitarias recomiendan a la población cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en los patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas. ¡Gracias!